En esta lectura que hemos venido haciendo, estamos ya hoy en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios, la carta que se escribió en la década de los 60 posiblemente. Hoy Pablo hace una afirmación fundamental. Todos tenemos una vocación, y esa vocación común la hemos recibido desde el bautismo. ¿Y cuál es la vocación? Ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué vocación es un llamado? Dios nos hace esta experiencia fascinante, esta invitación maravillosa, pero también la respuesta es personal. Aunque él toma la iniciativa en llamarnos, de cada uno de nosotros depende poderle responder afirmativamente y ser sus hijos, o darle la espalda y tomar caminos adversos, es decir, negar totalmente el proyecto de Dios. Y esa vocación común nos hace santos, todos los bautizados. Nosotros los que estamos aquí en la Eucaristía, ustedes los que me están sintonizando y están fielmente escuchando esta celebración, todos somos bautizados, por lo tanto todos tenemos un camino de santidad. Estamos invitados a la misma experiencia. No pudiéramos tener privilegios y preferencias, no pueden ser santos algunos y los demás no ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. Lo que pasa es que no todos nos hemos empeñado en este esfuerzo. Nos parece que es como algo imposible. Nos parece como que eso es algo heroico. Nos parece que eso es como para personas muy especiales. Nada de eso. Si tú eres un bautizado, ya eres especial porque eres un hijo de Dios. Y si eres un bautizado y vives idóneamente, dignamente tu estilo, pues te vas viviendo en un santo. Y necesitamos santos que caminen las ciudades. Y necesitamos santos que estén por las empresas, por el trabajo, por las familias, por los barrios. Necesitamos hombres y mujeres que vivan auténticamente el bautismo. El bautismo no puede ser simplemente un recuerdo cuando éramos pequeños y tal vez no éramos conscientes de ello, y que quedó allá en un acta de bautismo. El bautismo hoy se renueva. Y se renueva en el estilo de santidad. A eso estamos llamados. Y en este proyecto de santidad, de todos ser hijos del mismo Dios, pues también después van apareciendo otras vocaciones, que las llamamos vocaciones particulares. Y van teniendo unas características propias. La gran mayoría de ustedes, pues, tiene esta vocación hermosa y grande, la vocación matrimonial, haber constituido una pareja y tener una familia. Eso es una bendición de Dios. Eso no es al azar. Por eso, uno no debe, y hay que evitar, y ustedes que tienen hijos, eviten que sus hijos consigan las parejas por internet. Eso es como viajar sin salir de casa. Eso no tiene sentido. Eso no tiene, eso es la mentira más grande que hay. Allá al otro lado hay una pantalla, y describirán. Ya se ha demostrado que muchas respuestas de esas que salen al otro lado de la pantalla, son máquinas que responden, o son personas que no saben lo que dicen. Y se van creando esas ilusiones. Para constituir una pareja es con otra persona. Pero con otra persona que ven, que comparten, que tienen un espacio en común, que tienen un afecto particular, que tienen unas aficiones, que tienen unas dificultades. Y así va saliendo esta relación hasta constituirse la familia. De lo contrario, estamos diciendo que esos amorillos, pues, serán amores de momento. Amores flash, que solamente se desencanta con la primera dificultad. Pero esta es la vocación a la familia. Y luego hay otra vocación, que es la vocación ministerial, de la que participamos los sacerdotes. Y es la vocación que Dios nos da para servir y entregar nuestra vida en favor de la comunidad. Y la comunidad, pues, se convierte en esa fortaleza. Y así vamos descubriendo la vocación. Entonces, todos llamados a una vocación en la dignidad. Y eso se llama ser santo. ¿Qué es un santo? ¿Cómo son los santos del siglo XXI? Y para dar la respuesta, pues, mírense en ustedes al espejo. Ahí está la respuesta. El santo del siglo XXI es una persona que se levanta muy temprano, muy temprano. Y su primer pensamiento en la mañana es una oración a Dios. El santo del siglo XXI es una persona que se levanta con todas las responsabilidades que debe cumplir. A nada le huye. No saca ninguna excusa para cumplir sus obligaciones. El santo del siglo XXI es una persona que tiene muy buenas relaciones con los demás. Que su entorno es favorable, que sale a la calle y saluda, que entra a lugares y saluda, que pide un favor, que se despide, que da gracia. Ese es el santo del siglo XXI. El santo del siglo XXI genera un estilo de vida diferente, porque es una persona optimista, una persona confiada, una persona que no mira la vida desde el nubarrón del problema, sino lo mira desde la esperanza a la solución. El santo del siglo XXI es una persona que sabe descubrir los mejores momentos y darles a cada momento el valor. Y el valor a la familia, y el valor al trabajo, y el valor a la espiritualidad, y el valor al descanso. El santo del siglo XXI se acuesta muy tarde, después de una jornada fatigosa de trabajo, después de haber cumplido todas sus responsabilidades, y después de merecerse un corto descanso, levanta desde allá, desde su lecho, una plegaria a Dios, diciendo gracias por la vida que me has dado, por la familia que me has entregado, y por el trabajo que he realizado. Ese es el santo del siglo XXI. Si todos vivimos eso, pues estamos construyendo un mundo de santidad. Es lo que nos dice Pablo en la Carta a los Serenios. Jesús, por su parte, en el Evangelio de Lucas, dice una palabra maravillosa. Hay que saber leer, entender los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos no aparecen en los noticieros de la televisión, y en los noticieros del periódico, en los titulares, sino que los signos de los tiempos salen en una experiencia de profunda espiritualidad. Cuando nosotros comentamos lo que todo el mundo comenta, pues estamos equivocados. Cuando todos comentamos el país y sus problemas, la ciudad y sus dificultades, la juventud y sus situaciones, las parejas y sus circunstancias, no hemos leído los signos de los tiempos. El signo de los tiempos, los signos de los tiempos, quiere decir dejar que el Espíritu Santo entre nosotros y tómenos de su discernimiento para que nosotros interpretemos la realidad. ¿Y cómo es hoy la realidad? Hubo un hombre extraordinario que aplicando este texto, que los signos de los tiempos, cambió y generó el mayor cambio posible que se ha dado en los últimos 50 años en la Iglesia, y fue el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII, leyendo este pasaje, con el poder del Espíritu Santo, totalmente inmovido en la espiritualidad, animado por el Señor, convocó el Concilio Vaticano II. Es decir, convocó lo que somos hoy. Todos nosotros somos posconciliales. Yo no me imagino, no creo que ningún oyente de la emisora, porque toda la audiencia de la emisora son jóvenes, ningún oyente de la emisora tiene más de 50 años. No supieron lo que era antes del Concilio Vaticano II. Ustedes no supieron lo que era la misa en latín. No les tocó. Por más esfuerzo que hagan, no les tocó. Ustedes son jóvenes. Por más esfuerzo que hagan, no les tocó la misa donde el sacerdote estaba de espaldas a la comunidad. No les tocó nada de eso. ¿Por qué? Porque hubo un hombre maravilloso llamado Juan XXIII, el Beato, que lo ha ratificado recientemente el Papa Francisco, que pensó, ¿cuáles son los signos de los tiempos? ¿Qué quiere Dios de la iglesia en el siglo XX, cuando él estaba, y decimos hoy en el siglo XXI que estamos nosotros viviendo? Y quiere una iglesia enamorada de Jesucristo. Eso es lo que quiere. ¿Y qué es una iglesia enamorada de Jesucristo? Que toda la comunidad, el matrimonio, el hijo, el estudiante, el profesional, todos estemos enamorados de Jesucristo. ¿Y cómo se vive el enamoramiento de Jesucristo? Se vive en oración. Y por eso se están creando, y cada día crecen más, y más, y más, los círculos de espiritualidad. Es una situación maravillosa. Es una situación que ustedes nunca la van a ver en un noticiero, porque el noticiero nunca anuncia buenas noticias. El noticiero anuncia tragedias, y nosotros somos proclamadores del Evangelio, y el Evangelio es buena noticia. Nosotros no nos especializamos en dolores ni en tragedias, nos especializamos en el bálsamo de la fe, con el perfume de la esperanza. Esa es nuestra especialidad, y por eso se van creando unas experiencias maravillosas. Y hay círculos y círculos de espiritualidad. Hay parejas y parejas en matrimonio. Hay jóvenes totalmente consagrados en su experiencia profesional. El mundo es distinto, porque está siendo bendecido por Dios. Esos son los signos de los tiempos que nosotros reconocemos. Esos signos de los tiempos nos hacen pertinentes, nos comprometen más. Nos falta mucho, por supuesto, nos falta, pero mucho, mucho, por realizar a toda la iglesia. Pero que damos frutos, que vamos creando proyectos, que vamos haciendo una experiencia y en la santidad. Entonces hoy, el texto bíblico Jesús nos dice, hay que saber interpretar los signos de los tiempos. Y el signo de los tiempos, y él coloca un ejemplo, es practicar la justicia. Donde se practique la justicia, donde haya equidad, donde haya fraternidad, pues ahí se está manifestando la presencia de Dios. Hoy, en este día, vamos a pedirle al Señor que seamos pertinentes, que seamos agentes de justicia. Que tratemos bien a las personas, que no exageremos, que le pidamos al Señor que nos dé el control en nuestra palabra. Que no exageremos ninguna expresión en contra de los hermanos. Tan dañina que es eso. Cualquier exageración que tú hagas en contra de tu hermano, le has dañado la vida para siempre. Ya con un disculpas, mañana eso no remedia. Y en vez de dar una disculpa, pide una oración. Pide una oración. Si este hermano está pasando por una situación, le dicen que está en esta dificultad, no me costa. Dios lo voy a proteger, es con oración. No voy a ponerme a ser pregonero de malas noticias. De eso no necesitamos. Nosotros necesitamos ser bendecidos. Recuerdan ayer lo que nos decía Pablo. Doblo la rodilla delante de Dios, pidiéndole al Señor, el Espíritu Santo, para esa persona amada. Y hoy, seguimos en este proyecto y practicamos la justicia, guardando nuestras palabras en contra del hermano, pidiendo oración para todos y ante todo, pidiéndole al Señor que nos dé una mirada distinta para entender mejor los signos de los tiempos. Que así sea.